como mi vida ha cambiado en solamente tres meses estás embarazada en su momento hablaste con yurgenis la verdadera razón de ya no estar con brad hola estoy bien contenta pero a la vez nerviosa estoy contenta porque voy a empezar nuevamente con mi contenido en youtube haciendo todo lo que ustedes me digan con retos nuevos con muchas explicaciones de por qué estaba muy desaparecida en youtube y nerviosa porque ya no me acuerdo cómo hacía todo esto no sé si va a salir pero bueno vamos a empezar porque el tema de hoy no primero me disculpo ante todo el público presente de mi ausencia en youtube aproximadamente que como un año menos del año no lo sé pero era por motivos que principalmente no me daba el tiempo si les soy sincera no me daba el tiempo este personas que me ayudaron a editar pues no siempre me ayudaban pero ahora sí tengo gente que me ayudar entonces vamos a venir con más contenido por ustedes y el primer vídeo que estuvo nuevamente va a ser el tema como la vamos a dejar el tema hoy es como mi vida ha cambiado en solamente tres meses bueno no porque es más tiempo pero realmente mi vida de un giro 360 en tres meses y ya después de ahí pues ya obviamente todo cambio verdad entonces empezamos y ya está muy gringa ok empecemos ok para empezar mi vida ha sido una montaña un subibaja de emociones lo sabe todo el mundo ya se sabía pero en estos últimos meses han sido más porque porque mucha gente conoce mi vida pasada este no quiero dar como mucha explicación realmente no quiero tocar muchos temas pero mucha gente sabe lo que tenía anteriormente siempre he sido muy sentimental soy muy sentimental he sufrido si he sufrido en ambos en diferentes temas tanto personales de relación familiares etcétera ok ahí voy a empezar se sabe que soy sentimental desde ahorita lo digo ok si lloro no es algo nuevo ok pa ahora que me fui al reality de amor en el aire que es buscar un amor yo me fui obviamente soltera me fui porque aquí en el canal de azteca miguel que siempre se lo agradeció a miguel ángel él me dijo me comentó y hay una oportunidad de un reality es tuyo ve y Gracias. 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 Yo, si no lo hicieron Gracias. 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 Es una relación muy bonita, más sana, tranquila, que me da paz, y en la cual me apoyan al momento de que, oye, quiero hacer esto, dale y quiero hacerlo otro, dale. Porque hace mucho tenía años queriendo o meterme a un curso de uñas, de pestañas o de lo que fuera pero meterme a algo para saberlo y posteriormente a lo mejor pone un negocio Nunca lo había podido hacer, por X o Y razón Cosa que él me insistía Y métete al curso, y métete al curso Y pues sí, ahorita casi termino mi curso de pestañas ¿Cómo lo ves? Entonces, me ha cambiado mucho He vivido muchas cosas Porque aparte creo yo que maduré En cuestión de ver formas de trabajo A mi familia, que no siempre los vamos a tener Que no puedo estar dedicándome 100% a trabajar todos los días Todo el día, porque pierdo tiempo con mi familia Tiempo en una relación, tiempo con amigos, etc Y también maduré mucho en cuestión de ¿Qué buscas tanto tú como persona para tu futuro? ¿Y qué buscas en una pareja? ¿Por qué? Porque ejemplo, yo te pongo mi ejemplo nuevamente Yo quiero una persona con la que tenga hijos Con la que me dé estabilidad Con la que yo me vea No sé No quiero dar más rasgos Pero con la que yo realmente me vea a un futuro Sin separarnos Y eso lo veía en él Y antes de andar con él yo decía A ver, Monse Checa bien qué es lo que quieres No, pues que quiero esto y esto y esto ¿Qué es? Quiero tener hijos Quiero lograr estas metas A corto, mediano, largo plazo Él me va a ayudar Él me va a sumar Si realmente me va a sumar Dale Si crees que no Ni para qué perder el tiempo Entonces He madurado mucho En todos los aspectos Y ahorita Me siento yo una persona como más Más alegre Con otra vibra Y no nada más yo O sea, gente a mi alrededor Me lo ha dicho Y en verdad Se siente tan bonito Estar tan tranquila Y vivir cada cosita Que anteriormente no vivía Por razones que yo me la pasaba Trabajando todos los días Entonces ahorita conmigo más Con mi familia Vivo Y me quedo grabado Con esos momentos Porque no sabemos Cuando no vamos a estar juntos Nuevamente Con alguien Entonces hay que aprovechar todo eso Lo estoy viviendo al máximo Anteriormente no vivía esas cosas Ahorita sí las vivo Sí las aprovecho Y ya, o sea Obviamente le he sufrido Sí le he sufrido He llorado Sí he llorado Pero como siempre Todo sale Todo se puede Todo tiene una solución Y siempre hay que ser positivos Ante las cosas Ante las situaciones Ante la vida Y agradecer por todo Tanto lo bueno Y lo malo ¿Por qué? Porque lo malo aprendemos Y de lo bueno Pues bueno Hay que vivirlo Hay que gozarlo Pero de todo se aprende No hay que Arrepentirnos de nada Y Y nada O sea Después de De que pasas cosas Pues no tan padres O a lo mejor Feas Hablo en general Llegas a un punto En el que dices Ahorita estoy mucho mejor Me siento a gusto Me siento muy feliz Y así es como estoy yo Me siento muy feliz Con mi familia Con mi pareja En mi trabajo Con mis amigos Y nada Siempre llega algo mejor Siempre llega algo más bonito Y Y una experiencia O un consejo Que les doy En cuestión de los trabajos Yo que tomé la decisión De irme a trabajar A República Dominicana Tres años Tres años Loca Esto ¿No? Ya No A irte a trabajar Tres meses Sin comunicación Sin saber nada De mi familia Créanme Créanme Salgan de su zona Tres años Pero hazlo Arriesgate El que no arriesga No gana Y ni modo Y yo gané Me voy Bueno Ya entrando A la parte De las preguntas Como se los dije En mi Instagram Pregúntenme Todo lo que quieran Era su momento Y pues obviamente Aquí Ojo Yo no vi las respuestas Yo no vi Que me pusieron Ahí de preguntas Pero La gente de producción Ay perra Bueno Aquí en este caso Son Hugo y Arturo Ellos escogieron Las preguntas Que más se repetían Las que eran Así como que Ay interesantes Entonces Yo Aquí las tengo No he visto Absolutamente ninguna La neta Si estoy nerviosa Porque Ya me imagino Que tanto han de haber puesto Y Pues ni modo Las tengo que contestar A ver Va Vamos a empezar De una vez Hay que revolverlas Dice Noemi.rh ¿En qué momento Fue cuando decidiste Dejarte llevar con José? Aquí está ¿En qué momento Ya fue estando Aquí en Monterrey Después de la primer semana Que llegué? Dije A ver Pues el muchacho Está muy insistente Feo feo No está Pues vamos a ver Que pasa Digo Total No perdemos nada Pero si Fechas Ay Fecha exacta No tengo Pero después De una semana Que llegué a Monterrey Dije Bueno Veamos qué pasa ¿Ok? Y funcionó Y no me lo quiten Ya es mío ¿Ok? Ya me voy a casar Con él mañana No se crean No se crean Pero si ya A partir de ahí Me di la La oportunidad ¿Quién sigue? Bella Padrón Castillo ¿Ok? ¿Cambiaste de opinión El de que Si te casarías De blanco Ahora que te ves Muy enamorada Híjole Que sí? O sea Esta pregunta Si está muy fuerte Porque yo Estaba con que no Yo no me voy a casar A lo mejor Porque tenía como Fracasos O Si Como fracasos En mis relaciones O algo así Y yo veía A mis familias Que ya se divorcian Y todo O sea No quiero Pero la verdad Cuando estás con una persona Que se entienden Que tienen más que nada Metas Muy parecidas A largo Y mediano Y corto plazo Y dices Si se puede Entonces Digo No me caso Capaz si me caso Y me divorciaría Al día siguiente Pero Ahora sí Digo Si me quiero casar La neta Ahora sí José Ahora sí me quiero casar ¿Ok? Sí Sí, sí, sí Aquí Veamos la otra A ver 1538 vale ¿Cuándo vas a hacer Tu día a día Con tu novio? Queremos verlos Más seguido Ah Aquí Están tocando Un punto Es que No nada más Este video Es una sorpresa O sea Tengo que comentarles Que quiero hacer también No, no quiero Voy Estoy confirmando Voy a hacer videos Con mi novio Con José Cada que Cada semana No Como dos veces Al mes Voy a subir contenido Mío Solita Y yo acá Y acá Pero otros Van a hacer con él Qué retos Qué visitar lugares Qué nuestro día a día Qué hacemos Cómo nos peleamos Cómo lo golpeo Cómo lo maltrato No, no es cierto No, no ¿Qué pasó? Nada de eso Pero sí También voy a hacer videos Con él Muy pronto A lo mejor Y la próxima semana Voy a ver un video Con él A ver ¿Quién sigue? Gesell 99 Ay no Lo que preguntan Enfermos Dice Gesell 99 Tanga O calzón De abuelita Ja, ja, ja Híjole Es que los de calzón De abuelita También están muy cómodos No, pero realmente Yo uso tangas Más tangas Es más fácil Para la ropa No se ven No andas batallando Ahí con que se te marca Ni nada Y es más Hasta a veces ni uso Para que no se note ¿Cuál es el problema? Estoy segura Que no soy la única Estoy segura Que no soy la única Que a veces no se pone Pero bueno Pregunta hecha Pregunta contestada Ok A ver Aquí Pregunta No Le cortaron el nombre Pero no se ve Pero era algo de cherubo No sé qué Dice La verdadera razón De ya no estar Con Brandon ¿Fue? Híjole Buena pregunta Muy buena pregunta Pues No La verdad No hay mucho asunto aquí Simplemente Los dos teníamos Como Pensamientos diferentes A lo mejor Ya no era lo mismo Que al principio Y pues nada Digo Las cosas hablaron Y pues ya Cada quien por su lado No era el momento Y pues Ni modo Y yo con mi vida Y él con su vida Y listo Adiós Bye La siguiente pregunta Es de Janet John Bajo CM Dice ¿Qué pasó después De que recibiste La carta En el programa? ¿Ya no volviste A hablar con esa persona? Híjole Ok A ver Dice ¿Qué pasó después De que recibí la carta? Ok Lo primero que pasó Después de recibir la carta Como les comenté Yo estando allá Dentro del programa Encerrada Pensaba lo que yo quería Para mi futuro Lo que tenía Etcétera Etcétera Entonces Simplemente fue A ver ¿Qué voy a llegar Con Con Volver A estar en una relación Que a lo mejor No tenemos metas iguales O pensamos en el momento diferente Y Y ya simplemente Era analizar Lo que yo quería O sea Era más Lo que yo quería Para mi futuro Y punto Hasta ahí Después me dicen ¿Ya no volviste A hablar con esa persona? La verdad Es que no O sea Después de que yo llegué A Monterrey No he vuelto a hablar Con 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 él Y Pues no Digo Realmente también así Estoy muy bien O sea Todo chido Ay Otra pregunta Ya por favor Dice Córdoba John Bajo Gabriel En verdad Te estás enamorando De José Porque me encanta La pareja que hacen Sí La verdad es que sí Me estoy enamorando Ya estoy enamorada Pero siento que voy a llegar Todavía más A enamorarme Porque me tratan La neta De una forma Que nunca me habían tratado Me No en cuestión De que me compre cosas Porque no Simplemente el trato El que se preocupen El oye ¿Cómo estás? ¿Ya comiste? Simplemente la atención A todos nos gusta La atención De tu pareja El que te apoyen Y sí Yo creo que Que sí Estoy enamorada Y me voy a enamorar más Estoy segura Pero sí A ver Otra más Dice Claudia López 3735 ¿Cómo es Montse Castillo Actualmente? Ay, esto está bien Nunca me sé Decir A ver ¿Cómo es actualmente? Pues, ¿cómo? Pues, o sea En cuestión de loca Y eso Sigo igual O sea De vez en cuando Me chisqueo Pero sí Me siento más alegre Siento como que No sé Como que antes Me sentía como que Ratitos Con ánimo A veces como que No ando en ánimo Pero aquí estoy Sonriendo No sé Ahorita estoy muy esplena Más alegre Más positiva Y nada Estoy más contenta Y sigo siendo la misma loca Y ya Hasta ahí Pero sí Más alegre Mira Alegre A ver Dice RSDG1 Yo veo tu felicidad Real ahora Y lo valorada Que estás Amo tu versión La neta sí Yo también amo Esta versión De Montse Castillo Siempre me amo Mi versión Pero como lo comento Ahorita Me siento Muy plena Y sí Realmente ahora Estoy más feliz Lo nota mucha gente Me lo han dicho Y pues es la verdad Estoy más feliz que antes Y no hay otra Así que Esta es mi versión De ahora en adelante Y Y soporten A ver Dice Cobarrubias Mirtala ¿Crees que lleguen Al matrimonio Tú y José Dios lo bendiga? Pues esta pregunta Es más para él Que para mí Porque pues Él me tiene que dar El anillo a mí El anillo El anillo El anillo Mal pensado Sí Yo creo que Fíjate 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 Yo creo Que sí Podemos llegar Al matrimonio Y es más Doy una exclusiva Ah perro No Yo creo que No va a ser Ni dentro de dos años No porque Después La ilusa Capaz si nunca Me pide el matrimonio Y sé que ha grabado esto No yo creo que sí Lo veo muy seguro Que sí puede haber Un matrimonio Pero pues no sabemos Apenas José A ver qué piensa Pero sí Yo digo que sí Pregunta contestada Dice Le cortaron también el nombre Pero dice Que te den el vestuario morado Te ves mejor Como chica del 7 Ah La verdad es que yo aquí No tengo problema Puedo andar de Vestido morado ¿Qué dice? Sí De vestuario morado Puedo andar con ropa normal Puedo andar con una botarga Puedo estar de escenografía No tengo ningún problema Simplemente con estar Con el programa Del show del 7 Yo soy más que feliz No me importa Cómo esté ahí Yo puedo andar Como sea Pero que no me quiten El programa Porque ahí sí Miguel no me corras Por favor No me corras Aunque sea de público Pero voy Y ya Sí quiero estar todavía A ver Ah Una disculpa Dice Verónica Cruz 2567 Estás embarazada Oigan Si a mí me han preguntado Mucho esto Que si por los ojos Y que no sé qué Si me ven más gorda No es porque estoy embarazada Si estoy más gorda Si estoy más gorda Ya no me lo tienen que decir Ya me voy a poner a dieta He estado Un poquito Pasadita de peso Pero también tengan en cuenta Que estuve encerrada Tres meses Enflaqueé mucho Porque comía nada más Pollo y arroz Llego aquí Y pues se me antoja Que las papitas Que el gancito Que lo que sea Entonces Estoy más gorda No estoy embarazada Estoy gorda Gorda Pero ya próximamente Voy a hacer la morra fit Aguas Dice Brian 9PV En algún momento Habrá OnlyFans Híjole 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 Es un punto que no he tocado Anteriormente Si lo pensaba De hecho Ya había abierto la cuenta Más nunca publiqué nada Nunca lo publiqué Pero ahorita En este momento En esta versión De Montse Castillo Esta opción Está Descartada Porque ya me sobran Los billetes Ah no es cierto Sigo igual de jodida Dice Arleth García 8 En su momento Hablaste con Yurgenis Zaz 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 Yakuza Yakuza No la verdad Es que nunca hablé Con Yurgenis Sé quién es Obviamente Sé varias cosas Que ella Dijo O habló En en vivos En publicaciones Si mal no recuerdo Pero no Nunca he hablado con ella Nunca he tenido contacto Pero Pues sé que ella sabe Quién soy Y yo también sé Quién es ella Yurgenis Saludos Aquí ¡Ay! ¡Es la última! ¡Ay! ¡Ya tan rápido! A ver Última Esperemos que esté intensa ¡Ay! ¡Ay! Dice Yami.lopez19 ¿Por qué cortaste con Branon? ¿Y por qué dijo Que él fue engañado? Mira Estoy No estoy enterada Si él dijo eso No Si lo dijo Pues bueno Ya él tendrá sus Sus pensamientos Sus Pues sus No sé Cómo se le diga Cómo Ya tendrá él Su versión Sus razones No lo sé Sinceramente Dice Por qué cortaste Lo repito Teníamos metas diferentes Mentalidad muy diferente Y ya solamente fue eso Fue de que Ok Bye Adiós Y hasta ahí Pero sí Aquí está No sé si lo dijo eso Si lo dijo Pues tendrá su versión Y si no lo dijo Pues no Es de mentirosos Y pues bueno Ya se acabó hasta aquí el primer video Nuevamente porque había más Se acabó hasta aquí Contesté las preguntas Les platiqué cómo cambió mi vida un poquito O mucho Y pues bueno Una disculpa por estar muy ausente Todos estos meses Pero ya estoy muy comprometida Con ustedes A que Por semana mínimo Va a haber un video De YouTube Mínimo Con retos Con lugares Con a ver Lo que se nos ocurra Entonces Pueden estar ahí pendiente De mis redes sociales Porque les voy a estar poniendo Cajitas de preguntas Que quieren que haga Para el próximo video Si con José Yo sola Con la racita Con Con que ustedes quieran Yo lo voy a hacer Aunque sea imposible Yo lo voy a hacer Lo voy a tratar Estoy comprometida Y pues ni modo Nos vemos el próximo video Ya muy pendientes De la próxima semana Nuevo video ¡Ay! ¡Adiós! ¡Adiós!